Todos los drogadictos van a votar por usted, para que ponga también un centro de la rehabilitación, ya que menos de 50 es Marbella. ¡Venga el alcalde nuevo! ¡Que queremos, que queremos piso para los pobres! ¿Tiene don Jesús algún programa para mejorar los servicios de hostelería, restauración y controlar los precios? Lo que queremos, no queremos más que lo que pagamos que gasta la mitad, la mitad por lo menos. O sea, a mí me gustaría que conocieras a las Medranas y tú dirías, ¿qué pasa aquí? O sea, porque nosotros, he hablado con el ICP, he hablado con el Partido Socialista, he hablado con todo el mundo y hoy se van a enterar. Y aquí ya ha dicho que ya, vamos a hacer una manifestación, ya que nos están prometiendo que en 15 días iba a estar el problema resuelto y dice que no se pueden gastar un presupuesto demasiado caro allí. Esto se va a formar. Ese cambio tan ansiado que lo estáis diciendo todos vosotros, esto no puede seguir así. Esto hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Hace falta creer en alguien. O es que no habéis pensado que yo antes de meterme en una aventura, que soy responsable, profesional y actúo con rigor, y con crudeza y dureza se hace falta. No lo he pensado con seriedad, incluso con mi familia. Y no he tenido más remedio que dar un paso al frente para decir, hace falta alguien que tenga carisma, que tire de este vagón, que tire de esta locomotora, para que el tren pueda funcionar, para que el barco empiece una nueva asignadura. Porque de verdad yo lo he tenido que pensar muchísimo. Pero una vez que yo he visto que apoyando a uno o a otro o a otro, aquí las cuestiones personales son las que importan. Esos que dicen que quieren mantenerse en el poder. Y les trae sin cuidado que esto se hunda más o se hunda menos. Porque lo único que defienden es el puesto, el cargo político. Yo os digo que con una candidatura responsable, con una candidatura que merezca la pena de alta gestión, de gente cualificada, de personas que no tengan que depender de ese cargo. Que incluso cuando yo les decía a ellos, el sueldo lo tenéis que dejar para la tercera edad. Y ninguno ponía pegas, como es duda. Porque son personas que ya tienen una autosuficiencia económica y no tienen por qué venir aquí a medrar. Entonces, yo quería hacer este reportaje en vídeo para regalárselo a todos aquellos votantes de Marbella. Y decir, guárdalo con un acta notarial en tu casa. Ayúdame, que yo también estoy metido aquí por un problema común contigo. O sea, es muy fácil hacer un programa genérico. Vamos a arreglar la sanidad. Vamos a arreglar la seguridad. Vamos a arreglar el trabajo. Vamos a arreglar la vivienda. Todo eso ya sabemos que son promesas que quedan ya después de tantos años un tanto obsoletas, antiguas. No valen para nada. Entonces, como introducción a estas muestras que vais a ver en este vídeo, que va a servir como acta notarial del cumplimiento que vamos a hacer, yo sí os puedo decir que si tenéis la confianza, que si vais a votar la mayoría, somos 48.000, grabadlo bien, ese día tenéis que votarme 40.000 como mínimo, diréis, qué barbaridad lo que dice este hombre. Sería el ejemplo más bello y bonito que dierais a toda España, demostrando que una ciudad tan maravillosa, que puede ser la capital del turismo y del ocio mundial en mis manos, con vuestra ayuda, yo os garantizo, sin ningún género de duda, si me pongo en ello mi empeño y todo lo que tenga, que el proyecto sale adelante, pero hace falta una mayoría total y absoluta para que podamos dar este ejemplo a nivel nacional. Ustedes, como personas que sé que están muy molestos por la situación, porque están sufriendo algo que nunca creyeron que iba a ocurrir, tengan un poquito de paciencia, colaboren en la medida que puedan. ¿Dónde han ido esos 60 millones? A lo mejor sí que habrá que hacer una auditoría al ayuntamiento, a todo el ayuntamiento, y algunos van a correr, claro. Yo lo único que le digo a usted un momento... Yo no puedo venir a fracasar. ...que dicen, no, si eso es lo que queremos, que no fracasez, ¿qué? Pero por la ayuda vuestra. Pero yo ya mi carta la llevo personalmente y la de mi marido a su oficina. O sea, el tema es que dicen que si usted sale de alcalde, usted va a estar en Madrid, y nosotros queremos un alcalde que esté aquí. No, 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 pero mira, la empresa está donde estoy yo, no le des vueltas. Pero bueno, me parece un problema de momento y hay que ponerlo en un comunicación con usted. En Madrid, ¿cómo hacemos? En el mundo, si todo girara alrededor de una persona, eso sería imposible. Hace falta un equipo de trabajo que tengamos representación. Lo que hace falta es tener las ideas claras. Y si surge un problema urgente, yo estoy en Nueva York, que puedo estar, cualquier persona puede estar, lo que hay que saber es que con los medios de información actuales se arregla inmediatamente. Porque yo sé cómo hay que arreglar los temas. Que cuando yo he dicho que voy a hacer 5.000 viviendas gratis, no para ser entregadas, sino para ser vividas, la gente dice que no hay suelo. Ya verá si hay suelo o no hay suelo. Un momento, un momento, que no nos demos luego lugar a engaños, que ya sabéis que yo hablo muy claro siempre. Hay un hecho que para mí es fundamental. La vivienda. Si me permiten un momentito, yo se lo explico. Yo digo, hay un tema que nos lo van a tergiversar y nos lo van a manipular. La vivienda como necesidad del que no puede tener vivienda ni pagar 80.000 pesetas de alquiler. Ese va a tener vivienda gratis. Pero ojo, la va a conservar bien. Y va a ser del ayuntamiento. Pero él va a tener vivienda gratis. Ojo, y vamos a hacer 5.000 en cuatro años. Luego dicen que no hay suelo. Verás como conmigo si hay suelo. Va a sobrar suelo. Pero vamos a ser muy claro, ni vale la picaresca, ni valen los listos, y el que tenga dinero para pagar la vivienda, que la compre al precio que sea. Tiene que haber ricos, y el otro es el que, verdaderamente, si no puede, la necesidad vital, fijaros lo que os digo, el que nace por derecho de haber nacido, para mí, yo tenía un programa del año 69, tiene derecho a tener una vivienda decente, importante y buena. Pero no especulativa. Eso yo garantizo que hago 5.000 viviendas, seguro. Voy a ser un drogadito, pero estoy renovado, mira, vendiendo aquí los baratos, y no me hacen ni puto cazo. Y ahí estoy tirado en la calle, y le han dado a moro, a xileno, le han dado a pisar, a la gente más rara. Y así es el pueblo, nos tiene afufilado. A veces te hace algo por Marbella. Mira, el problema mayor que tenemos, y te lo voy a hablar con toda claridad, es el siguiente. La delincuencia y la droga, que lógicamente Padeva va unida a que nadie viene a Marbella a invertir, en cuanto ve que a su mujer la pueden robar. Piénsalo claramente. El que quiera trabajar, va a trabajar. Pero el profesional del desfido, que sea con el alparo, le corresponde. A mi voto, lo tributo seguro. No, pero a mí el voto tienes que saber por qué lo das. Yo no quiero tu voto gratis. No, me lo va a pagar usted, ¿no? No. Muy buena, muy buena. Está bien. Muy buena. Pero que hay que hacer una cosa, mira. Tenemos que conocer los 26 kilómetros por 4,5 de ancho que tiene Marbella, ¿me entiendes? Y a partir de ahí veréis lo que es trabajar. Área social, de verdad. Área de seguridad. Muchas gracias, señora. Pero no, yo creo, si somos conscientes, porque muchas veces estamos acostumbrados, parece que somos borregos, a que nos engañen permanentemente. Lo he dicho antes, lo he dicho antes. Trabajo. Vamos a crear muchas obras. Vamos a producir muchas obras. No vamos a echar a la inversión como se la ha echado aquí. Si hay obras, lo mínimo que hay que exigir es que la gente de aquí que quiera trabajar, que quiera trabajar, le vamos a dar trabajo. Ahora, al profesional del despido... Pero no es porque una cosa es trabajar y otra cosa es prota. No. Porque estamos con franco y ya no estamos con franco. No estamos la democracia. Escúchame, escúchame esto que te digo. Al profesional del despido, ni el paro. Tenemos que ayudarnos todos. Sí. Porque si al día siguiente te consideras decepcionada e engañada, dirás que el gil es otra estafa. Es así, sí. Es otra estafa. El gil no va a ser una estafa. Así esperemos, así esperemos. Si tú tienes alguna idea, si tú tienes sugerencias que hacer, mándalas de verdad. Que aquí es el que más sepa, más diga. Que no estamos en posesión de la verdad ninguno, ¿eh? El que crea que estamos en posesión de la verdad está equivocado. Hay que ir con humildancia a trabajar. Y ayudaremos todos. El problema es todo. Es la joventud. Es los mayores. Es la vivienda. Es el trabajo de esta señora. La culpa la hemos tenido entre todos. La culpa del deterioro, la culpa de la pérdida de imagen, la culpa de donde hemos ido, la hemos tenido entre todos. Yo nada más digo una cosa. Repito, no vengo a perder el tiempo. No, yo, sabéis que estoy muy ocupado. Yo vengo a levantar Marbella de arriba a abajo. Y si no, si no lo hubiera pensado antes, seguro que iba a hacer el ridículo. Fijaros una cosa. Me van a mirar con lupa. Me van a mirar todo. Van a decir, cuidado, al milímetro los van a llevar. Pero si a mí el pueblo me ayuda, vamos a dar una lección a toda España. A toda España. Que sé lo que hay que hacer también. Y rodeándonos de un equipo profesional serio. No sé si conoce del Ministerio de Proyectos que tengo ahí. Es un edificio para evitar el tema del tráfico de influencias, el tema de las licencias, el tema de desviar la inversión a otro lado. Porque todo el mundo que ha venido a invertir lo hemos echado. Pero eso ha acabado a nivel mundial. Aquí no se puede venir a invertir, dicen, por la cantidad de problemas y pegas que ponen. A ver allá. Yo le decía anoche al señor López. Está bien la independencia. Está bien todo lo que queramos. Pero que a la hora de la verdad pensemos que aquí hay que empezar a trabajar, a poner esto en orden. Y luego, cuando consiga lo que tú dices, pues muy bien, a ver si es verdad. Pero primero vamos a ver si hacemos cosas importantes. Hablamos cada uno de un problema puntual. No es esa la solución. ¿Sabe usted cuál es lo que más me preocupa a mí a la de Marbella? Sí. Que los extranjeros se quieren ir muchos. Claro. ¿Sabe por qué? Porque no hay seguridad. Porque no hay credibilidad. Porque hay demasiados carteles en venta. Eso es lo que primero hay que arreglar. Demos un poco de confianza. Demos tranquilidad. Vámonos... 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 Verás... Dóngelos... No, no, que tire, no te confundas. Yo quiero, cuando te dicen, es que quiere vender sus pisos, claro, y que sigan los extranjeros aquí, y que haya seguridad en las calles, porque si no le hacemos nada, esto se hunde. Y si no lo salvamos nosotros, ya verás, dentro de poco no vendes ni un pantalón. No vendes ni un pantalón. Siempre se ha dicho que Marbella dependía fundamentalmente de la construcción y que pasábamos por unos dientes de sierra, en el sentido de que venía una época de venta masiva, luego teníamos el bajón en el que estábamos a lo mejor cuatro o cinco meses sin vender, pero la gran diferencia que no es cierta ver la gente ahora, y por eso he tenido que yo dar este paso, es que no estamos en un momento puntual o coyuntural. Había que ver a esos extranjeros, gente famosa que me han dicho, yo me voy de aquí porque no aguanto que me roben más. Y el se vende, se vende, se vende. ¿Cuándo hemos tenido tantos carteles del se vende? Es sin duda algo que si no lo paramos, no pensamos en tratar mejor a estos extranjeros, que tienen que ser los portavoces para cuando empiece esto a cambiar a partir de mayo, automáticamente sean ellos los que nos ayuden a contrarrestar esa campaña terrible que nos están haciendo por ahí. Si ya de por sí padecemos la discriminación que venimos observando, por favor, vamos a mimar al extranjero, vamos a cuidar a toda esta gente, pero en cuanto restablezcamos la situación, veréis como va a ser mucho más fácil el hecho de que utilizándolos a ellos y que ellos son gente que lleva muchos años con nosotros y que quieren seguir aquí, yo lo único que les he dicho tener un poquito de paciencia, esperar hasta el verano, veréis como vais a ver el cambio, veréis como los robos ya no van a ser igual, que no se van a producir, que vamos a evitar esto, tener un poquito de paciencia, hoy teníamos que cuidar a los extranjeros, luego entraremos en los servicios, en que tengamos buenos servicios de todo tipo, pero hoy precisamente lo más importante es evitar el que esos carteles se venda todo y además a bajo precio porque Marbella está en venta y encima sin compradores. Y no nos damos cuenta que por el hecho de que hayan caído en algo porque su personalidad no ha sido fuerte para evitarlo, entonces los tiras como una colilla a la cantarilla, porque ya no son hombres, ya eso no son hombres, ya eso no valen para nada, ya eso son un desecho de la gente, si usted tiene un drogadicto ya lo miren como que es un drogadicto. ¿Sabe lo que pasa? Vosotros no tenéis que sentir vergüenza tampoco. No, yo no siento vergüenza. Perdona, el que os diga algo en contra no os va a arreglar el problema. No, no, no. A mí me lo va a entender. No me ha quitado de la droga yo mismo, porque yo le digo que es un drogadicto, ¿no? Sí, pero yo voy por otro lado ahora, Tania. El que verdaderamente te critiques no te va a arreglar el problema. No, 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 que va. No te va a entender nunca. Bueno, yo estoy muy esperanzado, estoy con mucha ilusión, no solamente en esto, sino en tantos y tantos temas que tenemos que arreglar. Ahora, si no hay trabajo, no hay trabajo para nadie. No, no, no. Si no hay seguridad, no hay seguridad para nadie. La inversión desaparece. La vivienda, otro problema, ya veréis. Algunos dicen, no, Menao, pero si es una historia que... No, no, de historia nada. Que no, que no se pueden hacer viviendas gratis. Ya lo verás. Ya lo verás si hay viviendas. Que a mí me hace gracia cuando me dicen San Pedro y la independencia. Bueno, toma, ya tienes la independencia. ¿Y ahora qué? Ya estamos con la independencia. Tenemos que seguir arreglando el problema o sea, tu problema es el mío igual. Claro, claro. En otras proporciones, las discriminaciones de allí ya las hemos padecido. Esto es un tema de políticos, hacerme caso. Es un tema de mentalidad de empresario, mentalidad de solucionar problemas. Es distinto. Es distinto. Conocemos toda la problemática de los diarios. De punta a punta. Vamos a buscar un plan coherente de soluciones a corto, medio y largo plan. Y eso es lo que hay que saber hacer. Pero a mí hay una cosa que me preocupa más. Es si ha habido alguna consigna, señora Hacienda, sí. Que si ha habido alguna consigna de alguien para que esto haya degradado tanto. Se haya degradado hasta límites de que la gente no pueda salir por la noche, de que la gente esté hasta asustada. Esto es lo que a mí más me preocupa. O sea, yo creía que esto estaba mal, pero no tan mal como lo que estoy viendo. Vamos a tener una reunión con todos los extranjeros. Mal o bien nos vamos a entender y vamos a hablar constantemente y demás. Pero estoy notando un sentir, un sentir grave de que los extranjeros se sienten enormemente discriminados. Además están actuando con una rabia insólita. Yo no había visto nunca una reacción tan masiva para decir, de verdad, haga usted esto, cambie usted esto, le vamos a apoyar. No nos dejan votar. Pues a pesar de que no puedan votar, hay que ir a decirlo. Hace falta vuestra colaboración para que podáis vocear al mundo después que esto ha cambiado. Porque si los de aquí, ojo con lo que os digo, los extranjeros de aquí no son capaces de apoyar a esas embajadas que vamos a mandar por todo el mundo como auténticos tour operators, o operators, como queráis, para traer el turismo aquí de verdad y además que vengan las divisas y no que se queden fuera como ocurre ahora, automáticamente no habremos conseguido nada. Y los que mejor creen los extranjeros son los que viven aquí, que les dicen, es verdad que aquí empieza a notarse el cambio. Hay una transformación de Marbella. Y esto es lo único que os digo que es muy importante que acojamos bien al extranjero, que ese sí que forma parte de la divisa que hasta ahora no la sabemos apreciar. Y si hay campañas exclusivas para tirar contra el turismo de España y especialmente contra Marbella, si los que están aquí dicen que están maltratados, el futuro nuestro no lo salva nadie. Yo puedo que tenga más o menos intereses que los demás que hemos venido aquí desde hace tiempo y que he sido víctima de lo mismo. Dejamos esto en manos de muchos incompetentes, incapaces de gestionar ni lo suyo propio. Y cuando nos hemos dado cuenta que nos afecta a todos la ingobernabilidad existente, pues yo resulta que descubro que hay un problema principal sin el cual no tiene solución ni viabilidad ni posibilidad ningún proyecto, por muy importante que sea, el que yo quiera implantar. La seguridad, la enorme inseguridad. Todos hemos venido atraídos por ese maravilloso clima, el petróleo de aquí, porque creíamos que íbamos a estar bien acogidos, bien tratados, porque creíamos que íbamos a tener servicios, porque creíamos que íbamos a ver aquello que se ofrecían en esos folletos de esas campañas que se hicieron siempre. Entonces, hay tres temas puntuales graves que me gustaría exponerles a ustedes. Con la inseguridad manifiesta, creciente y en aumento, es un cáncer que va expandiéndose y ramificándose de tal manera que dentro de poco no vamos a quedar ninguno. No se dan cuenta quien dirige aquí o mal dirige o que no hay gobierno, que a la hora de la verdad, mal o bien, podremos ir a otro sitio a tomar el sol o podremos irnos de aquí a estar tranquilos en otro lugar, pero muchos de ellos se tendrán que morir de asco. Primer punto. Segundo, es penoso que no se cuide al que denominan extranjero. Después, son de tan poca visión que yo hablaba con una señora austriaca el otro día que por cierto le agradezco su visita y está aquí y me venía a repetir lo mismo que vengo yendo a muchas personas. Pero mire usted cómo voy a recomendar yo a un familiar mío, a otro amigo mío que venga a invertir a Marbella cuando hasta los propios nacionales españoles como yo he venido a invertir y ha sido un calvario todo problemas, todo pegas, siempre cortapisas, un proyecto hay que ir ocho meses, el último me lo han dado yo creo que por miedo, el otro día, la última licencia. Yo les digo lo siguiente, el futuro de Marbella pasa porque ustedes comprueben primero que no se me vayan, que tengan un poco de paciencia, que si llegamos al poder con mayoría absoluta y no vengo a buscar medrajes ni popularidad porque me sobra como ustedes saben, tienen que ser ustedes los primeros que ganando la credibilidad puedan decir esto ha empezado a cambiar, se puede venir a invertir y hay una oficina centralizada que cuando estos analfabetos les digo que se llama ministerio de proyectos no acaban de comprender para qué, se creen que es para poner la mano como hacen muchos, es que aquí amamos a hacer el egipcio, es entonces, yo en este ministerio de proyectos fíjense que sencillo es, el calvario que tienen que pasar ustedes igual que el que he pasado yo son recorridos insólitos, civilinos que nunca podemos entender con lo fácil que es tener procesado todo el suelo de Marbella y que sepamos lo que se puede hacer en cada parcela y que haya una oficina centralizada con los medios de información hoy de toda la informática y todo lo que el progreso nos facilita para que usted, 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 yo que puedo hacer en esta parcela tenga usted su cédula urbanística en el acto y nadie puede engañar ni cobrar una peseta y que usted presente un proyecto de un negocio pequeño, grande o el que sea y en un mes esté despachado pero sin tráfico de influencias sin que nadie le cobre nada pero vuelvo a incidir sobre el principio primero seguridad total si yo les contara a ustedes todas las historias que me conozco del funcionamiento de la policía si les contara la imposibilidad material de que ya la policía unos por omisión y otros por desobediencia y otros ya porque es un contagio de la ingobernabilidad ya no pueden hacer nada de que nos sirve a nosotros tener seis coches de policía aquí a lo mejor hay que montar una central de policía tipo San Francisco si la mejor inversión que hay que hacer la primera es poner una central de policía en la que tengamos conectadas a todas las urbanizaciones y que en al minuto sepamos lo que está ocurriendo en todos los sitios yo esto no lo había puesto como número uno esencial en el programa pero he visto que si no hacemos esto lo primero en los tres primeros meses lo demás es imposible de que sirve que hable yo de palacio de congresos de vida de noche en Marbella de que voy a hacer cinco mil viviendas porque el nivel de vida hay que mantenerlo alto como está pero con adecuado también en servicios y en todo lo demás sé muy bien lo que es eso tampoco es posible que paguen 70 o 80 mil pesetas los servidores las personas aquellas de un nivel inferior pero que tienen que vivir dignamente y cuando dices que vas a hacer cinco mil viviendas a estos analfabetos urbanísticos lo único que te dicen es que no hay suelo yo voy a demostrar que sobra suelo le voy a demostrar que hay subvenciones y financiaciones para la vivienda social por la propia constitución y el banco del crédito local ya verán ustedes como eso sí lo sé hacer pero lo que más me aterraba a mí estos días es ir al centro de Marbella y ver la calle ancha ocupada por niñas de 12, 13, 14 años colgadas tiradas allí de mala manera chiringuitos de bares ilegales abiertos allí que incluso un restaurante de lujo la fonda cerrado prácticamente porque no pueden trabajar ya a la vista del desmadre existente la gente que no puede dormir y que se queja y que encima se ríen de ellos y vas al puerto deportivo y el cuadro que se ve allí vamos a hacer una colección de jeringas de todo tipo es una vergüenza si nosotros no entendemos que el bien colectivo es el que tiene que primar porque ese es el que nos dará la riqueza para todos es imposible nosotros vamos a funcionar también con el sistema de sociedades mixtas que saben ustedes que los municipios las pueden hacer perfectamente yo he firmado ahora una ciudad deportiva de 30.000 millones de pesetas con una sociedad anónima que depende exclusivamente de la comunidad de Madrid si no no pueden expropiar suelo no pueden recalificar no pueden hacer nada lo contrario hay un ejemplo que siempre se ponía de no coger el tranvía es cogerlo no es peinarse que significa que si tú has recibido un maltrato porque has tenido unos gobernantes que no han estado capacitados vamos a ver si ahora vienen otros que como empresarios con un grupo de personas cualificadas arquitectos ingenieros abogados médicos en fin especialistas en cada rama somos capaces de atender las necesidades de San Pedro igual que las otras ¿tiene don Jesús algún programa para mejorar los servicios de hostelería restauración y controlar los precios? La hostelería tiene que tener un buen servicio habrá que traer una escuela de hostelería pero también tendremos que ocupar los hoteles y cuando tengamos viajando a esas embajadas permanentes por el mundo para contrarrestar esas campañas de ahí que les decía a ustedes que los mejores portavoces van a ser aquellos que viven de aquí que el que quiera prestarse saldrá en todos los vídeos que tengamos que hacer para que por lo menos digan la verdad es verdad que esto estaba imposible y ahora esto ha cambiado otra pregunta me gustaría ser breve la milla de oro se ha convertido como en un cementerio donde mueren tantas personas constantemente por ser una autopista dentro de un pueblo ¿piensa usted hacer alguna regulación de velocidad en la milla de oro o poner semáforos o hacer algo que elimine este peligro que corre el turismo? Ya he dicho que la gran autovía hay que hacerla ha habido personas que han dicho que cómo se va a pasar la autovía tirando o pasando por urbanizaciones de lujo pues creo que eso es demencial yo creo que la línea recta está bien entre dos puntos pero también está la curva a veces para salvar temas para nada que se sepa algo de carreteras y de urbanismo en la regulación del tráfico yo pensaba creía intuía que el casco antiguo de San Pedro de Marbella debía de ser respetado como una ciudad peatonal fundamentalmente que esto es lo importante y bonito porque de esa manera se dará el carácter entrañable porque es que es que no se dan cuenta si vas a la plaza de los naranjos y es bonito y hay otros parajes que son preciosos pues vamos a adornarlos vamos a embellecerlos vamos a dejarlo todo lo más presentable posible al ritmo que va esto hay dos cosas o si imponen el sentido común y la razón de las personas que tengamos un peso específico en esta ciudad para poner orden o si no el desorden se apodera de nosotros es la ley de la subsistencia o ellos con los que mandan o nosotros que queremos que esto cambie la disyuntiva solo es esa o ellos o nosotros porque proyectos seguro que hay pero hay una cosa que me preocupa aquí no solamente viven inversionistas y gente de un cierto nivel adquisitivo o inversores también viven personas que pertenecen a un nivel socioeconómico más bajo entonces que programas esta gente normalmente son vota han sido votantes del PSOE entonces que programa que se le que les va a ofrecer usted para que estas personas tengan una vida razonable y más elevada vamos a hacer miniciudades perfectamente donde dicen que no hay suelo verá usted como aparece el suelo yo voy a hacer 5.000 viviendas en 4 años y medio he aumentado medio año forzosamente para arreglar primero los problemas gravísimos de la seguridad y demás pero en 4 años útiles yo le voy a hacer a usted 5.000 viviendas verá usted que fácil salen sin ningún problema y esto lo vamos a grabar y yo no vengo a hacer el ridículo primero trabajo en cuanto a las empresas mixtas porque dicen es que por la constitución es que no saben por la constitución no podemos obligar a ninguna empresa a que admita obreros de Marbella yo le digo a usted que a través de las empresas mixtas sí porque van a ser ellas las que van a hacer las obras y entonces aquellos que no sean profesionales del despido que los hay que solamente quieren ir a cobrar el paro salvo esos el que quiera trabajar si logramos plantear la plataforma de arreglar el problema que impide todo que vuelvo a repetir mil veces que es la inseguridad y la delincuencia esta automáticamente con trabajo y vivienda verá usted como la gente que no puede será mucho más feliz y trabajará mucho mejor para usted y para los demás una de las cosas que más me han llamado la atención en ese recorrido en ese peregrinar de la procesión de Jueves Santo de la visita a los mercados del pasearme día a día por todos los sitios es la inquietud de las madres que no sé como ya me han visto tanto en televisión y en todos los sitios pues les doy credibilidad esas madres buena gente que me han dicho si es que no hay planificación familiar si es que la sanidad está perdida si es que está hay un hospital gigantesco que no sabemos ni lo que va a tener pero que cuando tenemos algo tenemos que ir a prisa y corriendo a Málaga donde podemos la juventud sus hijos las madres las madres que tienen que mantenerse con los ojos cerrados cuando saben que no van por el buen camino yo creo creo que entre todos veréis que fácil va a ser hacer un buen trabajo para todo lo que es la planificación familiar para que la gente no esté perdida para que las chicas vayan por yo creo por otros derroteros para que esa madre que me decía es que mire usted no tenemos vida de noche es que los chicos no saben donde ir es que no pueden hacer deporte es que no pueden solamente tienen la litrona la discoteca y lo otro que es peor la democracia bien entendida empieza por respetarnos todos igual a las 10 de la mañana que a las 11 de la noche y sabéis muy bien lo que quiero decir cuando la constitución dice que el gobierno correspondiente tiene que invertir en deporte para la mejor realización del individuo yo digo que es facilísimo tener instalaciones deportivas en Marbella que va a ser la mejor escuela antidroga antidelincuencia y antiparo odio a los mentirosos odio a los embaucadores odio a los que viven de utilizar a la juventud a los ignorantes a los que están mal informados a los decepcionados yo os digo una cosa hay un programa concreto que yo no lo invento pero que ese gran hospital tendrá que tener todos los departamentos debidamente cubiertos para que seamos también ejemplo que lo podemos mantener que hay otra cosa que me están diciendo si pero usted me habla del palacio de congresos y la vida de noche de las instalaciones de la ciudad de cine del hipódromo de no se cuantas cosas ha dicho usted de las 5000 viviendas claro hombre claro pero hay que saberlo hacer y luego se me molestan que si he dicho que un chocolatero que anda rico por ahí con sus mercedes que lógicamente dice que no hay suelo que un persianero que es el jefe de urbanismo que uno de izquierda unida y de izquierda derecha y hay una cosa que os quiero dejar claro y esto si que es definitivo me hablan de la derecha de la izquierda del centro del sótano y del ático porque es que yo de política ya no entiendo ya no se ni donde estamos pero también de las cloacas y eso es grave fijaros lo que os quiero decir todo aquel que en política quiera embaucar a un vecino para medrar a costa de él es un sinvergüenza y yo jamás me voy a prestar a ese papel y siento una enorme preocupación porque además yo he asumido un reto ahora mucho más importante a Gil le van a cuestionar por todos lados ya lo habéis visto se habla más ahora de la alcaldía de Marbella que la de Madrid y que la de Barcelona ya hemos conseguido algo ya casi hasta políticos que no habían venido a Marbella y lo tenían prohibido dicen que iban a hacer campaña que vengan aquí que yo puedo con todos pobrecitos míos no se atreven entonces que es lo que hay que hacer o estamos en un sitio o estamos en otro tú eres el árbitro en esta ocasión de tu propio patrimonio si no lo sabes administrar ese será tu problema pero yo te digo a ti que después de que yo me la juego y que hablo claro me van a criticar me van a insultar me van a decir lo que les dé la gana pero son enanos no van a poder conseguir nada Marbella estará por encima de todo y ellos lo único que pueden hacer es repartir porquería miseria y asco y yo lo que os digo es que si me seguís yo no vengo de salvador de nada como dicen ni de mesías de nada pero yo os digo una cosa muy clara si vosotros estáis unidos conmigo vamos a colaborar para crear la riqueza la riqueza normal de este término que revierta en vosotros y no que se la lleven estos que han comprado solares los han vendido mucho más caros y se han llevado el dinero y luego los que pagamos el pato de especuladores hemos sido los que nos hemos quedado aquí haciendo edificios y por lo menos creando puestos de trabajo ya veréis lo de los proyectos y lo que vamos a tardar en terminar con el tráfico de influencias y con tantas y tantas historias que alrededor de la apariencia de Marbella de la riqueza de Marbella han hecho fortuna unos cuantos muchos ignorantes y analfabetos pero se han reído de nosotros yo os garantizo que aquí vamos a trabajar duro todos pero la riqueza va a ser para todos eso también es otra cosa que la debéis de apuntar pero insisto nuevamente de vosotros depende sois los únicos responsables de vuestro futuro y de vuestro destino y yo no hablo con frases de estas políticas más o menos para tomarlas con frivolidad porque a mí se me va a seguir responsabilidad permanente y le vamos a levantar dolor de cabeza a los líderes nacionales y a ver si luego se atreven fíjate lo que te digo a ver si luego se atreven a la represalia con Gil a boicotear los proyectos de Gil ya veréis como no se atreven los que hoy son diputados los que han ocupado cargos en el ministerio de la gobernación los que hoy son senadores han llegado a este pueblo diciendo votar al partido socialista es votar a la independencia y cuando en el año 83 84 cuando tenía la posibilidad de cumplir esa promesa dicen de esto nada le han tenido usted 8 años entretenido digamos no le han dado prácticamente nada para San Pedro y cuando usted llega a la conclusión de que le han engañado o le han utilizado decide usted marcharse parece ser que entiendo eso efectivamente ya todo el expediente que se presenta por el señor Clavero al ayuntamiento de Marbella y que ha costado 8 millones y medio de pesetas y que lo ha pagado el ayuntamiento como se demuestra aquí en una autorización de gasto para la universidad de Málaga que es la que ha cobrado estos 8 millones y medio de pesetas al ayuntamiento al ayuntamiento lo ha pagado el ayuntamiento es decir aquí está y lo ha hecho para el ayuntamiento fija usted si tiene maldad que a usted un hombre de buena fe le paguen hasta el proyecto eso a la misma terra eso tiene doble fondo tiene un fondo tan similino de que como ellos mismos que le incentivan a usted para que pregone la independencia no le dan nada le quitan los proyectos que vienen aquí y se los llevan a otro lado pagan ustedes impuestos en un porcentaje muy superior a lo que se reinvierte aquí y a la hora de la verdad se hace una exposición de motivos lisa y llana basada en el agravio en la humillación en el descontento pero hágame caso a lo mejor el error en el que estamos usted y yo enzarzados es una cosa muy distinta que usted puede ser un especialista en obtener independencias a lo mejor no hace falta que sea mi concejal porque no creo yo que haga falta ser concejal para defender una independencia y en cambio yo le digo mientras usted discute eso podemos ir de la mano discutiendo usted cuando usted consiga la independencia que luego podemos ser una autonomía y además estar unidos para el mejor desarrollo y el relanzamiento de lo que yo sé hacer verá usted que se lo va a explicar ahora y entonces yo mientras pues hago esas grandes obras que en 12 años nos han hecho la gente piensa que aquí usted va a regalar 5.000 vivientes antes que yo representaba a los reyes magos pues verá usted verá usted que facilito es el tema para los que lo sabemos hacer cuando yo me cojo ahora ese suelo y lo puedo transformar y capitalizar quiere decir que estoy obteniendo dinero si ese dinero me lo quedara yo por el sistema habitual sería un malversador un golfo más entonces si ese dinero lo dejo para utilizarlo en servicio de que esa plusvalía un mayor valor va al servicio del ciudadano de a pie de esta pobre gente que teniendo un nivel alto de la capital mundial del turismo que no hay que bajarlo porque ahí nos perdemos y seríamos torremolinos o lo demás Marbella hay que mantenerla arriba por encima de todo a nivel mundial pues si los precios son altos ahí esta pobre gente no puede pagar 80.000 pesetas de alquiler entonces ahora entro si yo soy capaz de hacer las viviendas usted seguro que sí hay que hacerlas por áreas aquí ¿cuántas hacen falta con carácter urgente? pues se ve el censo pues de familias más necesitadas tantas, tantas y tantas eso los hace ¿sabes cuántas solicitudes de vivienda hay en San Pedro? no lo sé exactamente pues las van a tener pero déjeme que le explique habrá un orden también de más necesidad algunos que estén para casarse que es que eso perdóname que yo también lo he estudiado yo entonces lo que sí que le digo es que esas viviendas no se regalan tampoco son de alquiler porque ahí viene el gran problema porque entonces entraríamos en la picaresca entonces lo que sí se venden son los locales comerciales son miniciudades bonitas de lujo que las vamos a hacer y entonces una vez que esa vivienda yo se la doy a este matrimonio de este señor al matrimonio del otro señor y del otro y del otro se la dejamos con la obligación de conservación con una inspección permanente que tenemos en el ayuntamiento entonces si esa familia disfruta gratis pero me paga más que un alquiler porque el ayuntamiento no se puede meter a la obligación de pagar los gastos de comunidad y conservación porque entonces entraríamos en lo que usted ya sabe muy bien que sería un desmadre total y absoluto yo creo que a todo aquel que tenga la responsabilidad de votar y si quiera esta tierra y si quiere que demos el ejemplo a toda España que conmigo seguro que se va a dar por eso temen tanto yo os garantizo que con vuestra ayuda que empieza con el voto total que vamos a arrasar y después me vais a pedir a mi explicaciones y me vais a exigir que cumpla todo pero la vivienda ya lo veréis a ver si hay 5.000 viviendas o no lo que pasa que estos dicen ya lo hemos dicho mil veces no hay suelo claro hay chabolas y es para justificar esas urbanizaciones en las que el que viene a jugar al gol se le cae el coche los baches que siguen año por año las entradas a las urbanizaciones sin servicios los pozos negros aquí tenemos un vertido un arroyo de agua sucia que va justo a la playa una de las mejores playas de Marbella se está trabajando en el trazado en el trazado del saneamiento integral desde hace 10 años pero también se está pagando este saneamiento careciendo hasta el momento de todo proyecto e iniciativa real las carreteras las calles que se están ¿Por qué no les importa? ¿Por qué no les importa Marbella? Porque les trae sin cuidado Marbella. Ellos están al servicio de unos intereses inconfesables, torcidos, rateriles. Yo sí que os puedo decir que el día que me pilléis en renuncio en algo, el día que podáis venir y me digáis, usted mucha historia y ahora no le vemos, usted mucho no sé qué y ahora no podemos hablar. Nos reuniremos de 500 en 500, de 200 en 200, pero conmigo los problemas en el acto. No se trata de que yo esté de paseante por un lado o por otro. Yo garantizo que eso que os dicen, que si no voy a poder estar aquí y no sé cuántas historias os van a inventar, les vamos a dar una razón muy poderosa. Los problemas de Marbella los vamos a arreglar nosotros y vamos a ser la envidia de todo lo demás y no vamos a dejar que Marbella se convierta en lo que parece que muchos quieren. Pero ¿quién arregla el problema de Marbella? ¿Los de aquí? ¿Estos de aquí que no conocen nada ni saben nada? Cuando estás viendo que hay que trastocar todos los planes, que nos podemos pelear unos y otros, que si hacemos más hacemos menos, yo os pido una mínima reflexión a todos. Creo que soy bastante conocedor de la problemática de aquí. Los extranjeros que cuando dicen, si es que no van a votar, los extranjeros, el que más y el que menos, arraigados muchos años aquí, se quieren ir. Pero hay algo que es peor todavía para mí, lo más grave de todo, es que esto ha cogido una cuesta abajo, que ya no hay quien lo pare. Al final, todos tenemos que meternos en nuestra casa, no salir, y la ruina del se vende la vamos a tener que poner en todos los sitios. Hemos dicho mil veces que yo también tengo grandes intereses que defender, pero hay una cosa clara, que la defensa de mis intereses va unida a la defensa de los vuestros. Porque si se deteriora la situación más, ni los vuestros ni los míos tienen defensa. Entonces, la cuestión yo creo que es fácil de comprender. La gente ya lo dice. Hombre, es que él defendiendo lo suyo, a la fuerza tendrá que tener bonita Marbella, iluminada Marbella, el puerto será un orgullo, el otro puerto no habrá lo que hay ahora de asco, y tantas y tantas cosas, las urbanizaciones, los servicios, vamos a quitar lo de los pozos negros, no sé. ¿Por qué? Nunca puede haber un mensaje más claro a alguien que pueda pensar igual que tú, que el que yo le estoy dando. Tu problema, tus inquietudes, tus intereses van unidos a los míos. Otra cosa sería que, como ocurre muchas veces, que hundiéndote a ti, arruinándote a ti, llevándome lo tuyo, yo me hiciera rico. Ahí te admitiría alguna duda. Pero yo creo que tal y como está hoy la situación, está todo bastante claro. Lo que te interesa a ti, me interesa a mí. Y luego si esto lo unes, que lo que nos interesa es que tú has nacido aquí, por ejemplo, otros han venido por adopción, por circunstancias, les ha gustado porque esto tira el clima, todo, tenemos la base, el petróleo nuestro es este, no lo sabemos explotar, no tenemos refinería para el petróleo, hemos buscado otras refinerías, como sabéis. Entonces, lo mío a lo mejor tiene también mérito, porque yo vengo aquí porque quiero, porque me gusta, porque este clima me sienta de maravilla, porque aquí siempre lo he dicho, que uno de los 80 años parece que tiene 40, no sé, hay un encanto especial, la gente es afable, es hospitalaria, los de aquí, pues no sé, no somos de estos pueblos incómodos, que amargamos la vida a los demás, hasta los propios extranjeros me lo decían el otro día, dicen, pues si es un pueblo encantador, pero nos tenemos que ir porque no hay seguridad y nos roban, nos echan. O sea, el pueblo maravilloso, el pueblo hospitalario, la gente de la calle es sensacional, y por cuatro indocumentados, por cuatro sinvergüenzas, por cuatro medradores, ¿vamos a estar mal todos? Si vosotros queréis, estos no tienen sitio aquí, ahora, si vosotros los dejáis, dentro de poco vais a sobrar también vosotros, ya lo veréis. Yo digo, es posible, que porque se lucren unos pocos, que sin tener nada, se hayan hecho ricos, que a la hora de la verdad, si la cosa viene mal, se van encima, siendo de aquí, a disfrutar lo que se han llevado de aquí, a otro sitio, para que no les vean, pero que hayan dejado esto en la ruina. Cuando hasta mis propios enemigos, me reconocen, y dicen, por lo menos este no va a venir a Marbella a llevárselo, ya llevamos algo ganado, ya llevamos una ventaja, vamos a poner en marcha, un programa serio, no un programa político, sino un programa de gestión, y luego exigirme la responsabilidad, y cada día que pase, podemos seguir hablando y dialogando, pero luego no me pida responsabilidad, cuando por otros intereses, que te están atando como opresión, no hayas cumplido con tu obligación, si de verdad quieres a Marbella, si de verdad quieres que esto cambie, solo hay una solución, la dicen todos, hay que votar a Gil, por lo menos este no se lo va a llevar, vamos a decir verdad. Yo por lo menos no voy a cobrar sueldo, porque yo en el Atlético de Marisa, hasta los billetes de avión me los pago yo los míos, cuando eso no hay ningún presidente en el fútbol que lo hace, de verdad, pero es igual que lo de la mujer del César, no solamente hay que ser bueno, sino parecerlo. Entonces, ni se me ha pasado por la cabeza, todos los sueldos de todo el mundo, habíamos pensado que vayan íntegros para ayuda de la tercera edad. Eso debe ser una medida de coherencia y de lógica. Marbella exige el ser una ciudad limpia, alegre, segura, confortable, aunque para eso tengamos que dejar en el paro a unos poquitos políticos, que además tampoco van a quedar tan mal, pues ya sabemos por qué, y vamos a dar de alta la nómina del trabajo a muchos jóvenes que lo desean, y vamos a crear esas expectativas para que entre todos, repito siempre entre todos, consigamos el objetivo, la Marbella, que sea el ejemplo de España, como ciudad del ocio y del turismo, pero a nivel mundial. Dejadme a mí que de eso sea un poquito. Ya veréis, si somos la envidia de todos. Yo lo que sí que está claro es que no puedo entrar a otras ciudades del litoral, que las conocéis perfectamente, en que el grado de deterioro es tan grande que ya tienen difícil solución. Pero Marbella todavía está a punto de que partiendo de la situación que actualmente tenemos, si me dejáis, lo vamos a conseguir. El modelo actual ha llevado a la situación que tenemos, nos ha llevado. Pues si nos ha llevado a esa situación, yo creo que hay un programa serio, que sabemos lo que hay que hacer con la vivienda. Hemos hablado antes de anteponer todo a la seguridad, sin lo cual no puede haber ningún programa posible. Estamos hablando no ya de la enseñanza ni de la sanidad. Vamos a hablar primero por orden del trabajo y la vivienda, que son dos temas claros. Y luego vamos a decir una cosa. Sanea lo malo del tema. Si está todo descubierto, planifica en orden de menor a mayor las necesidades y además haz o proyecta las grandes obras que te pueden dar. Porque es que ahora me parece, me da vergüenza hablar del Palacio de Congresos que he hablado y del hipódromo y de la Gran Avenida y quitarlo de Ricardo Soriano. Me da un poco de apuro todo eso. Pero es como si estuviera, digo, pero estoy loco, ¿dónde voy? Si cualquier extranjero que viene a jugar al gol y viene el señor que vive aquí a presumir de campo de gol y le tiene que pasar por un patatal o no puede pasar y el coche se les cae o se les derrumba por las lluvias y demás, diga usted qué imagen se lleva ese señor, vendrá una vez a la siguiente dirá mal y si luego encima allí la atienden mal peor. O sea, en una palabra nos tenemos que concienciar de algo que a lo mejor es que no lo sabemos que es vender turismo de calidad. Vender turismo de calidad es dar servicio. Si lo vas a cobrar pero no puedes defraudar ni engañar, tienes que dar servicio y el servicio es pues cuando dicen y se enfadan algunos es que Marbella Gil dice que es para ricos claro para gente que tiene un nivel de vida alto porque aquí el nivel es en el precio es alto pero luego no hay una correspondencia en cuanto al precio a lo mejor en muchos temas de nada sirve que pongas aquí una planta si alrededor está llena de porquería todo. ¿Cómo vas a admirar la planta? Finalmente me gustaría que con la recepción de este vídeo lo entendieseis como una escritura firmada ante notario que parece ser que es lo que más entendemos todos en el sentido de que si yo no cumplo aquello que hemos hablado y hemos dicho automáticamente me lo podáis demandar en cualquier momento pero también que quede claro va a haber ahora historias como lo de que me cortan los cables cuando hablo en televisión del vídeo comunitario como que me quitan las papeletas y demás vosotros cuando tengáis una idea clara de lo que queréis votar por aquella candidatura que os merezca la confianza si es por la que os he planteado os rogaría que cuidéis bien desde la recepción del vídeo del programa y de todo lo que os vamos a mandar incluso de la papeleta de la votación solamente os pido un favor si queréis que levantemos Marbella y queréis en mí ir a votar el día 26 que demos el ejemplo que no hay abstención e indiferencia en Marbella y que seamos ese ejemplo para todo el mundo me gustaría que se publicara y además sabéis que conmigo se va a publicar Jesús Gil ha barrido en Marbella y le han votado de 48.000 como mínimo 40.000 esa sería la satisfacción que a mí me iba a irse a dar para dejarme el cuerpo el alma y la vida en defensa de este proyecto que a mí de verdad me tiene muy ilusionado creo que Marbella se lo merece y vosotros también yo se lo merece